La Secretaría de Movilidad y Transportes de Durango informó que interpusieron una... ¡Gordas pagan por kilo! ¡Ah, la verga, qué mamón, güey! ¡Güey! O sea, luego lo más cagado de eso es que el chofer este... Que el chofer también está ahí en panzana, la verga. ...infracción al chofer de una unidad de camión en la ciudad de Durango, que tenía escrito en el autobús, gordas pagan por kilo, por considerarlo maltrato al usuario. Pedieron el levantamiento de la infracción, además de una sanción por falta de... Güey, la verdad, yo fui chamaco gordito, güey. Digo, ahora ya no estoy tan gordito como estaba de niño, güey. Y la verdad, incluso cuando yo estaba gordito me hubiera dado mucha risa, güey, al chile. O sea, no sé, si alguien aquí es gordito, díganos si ese letrero le hubiera ofendido o también le hubiera causado gracia. Díganos sinceramente. El chofer de un taxi, que de igual manera... ¡No, subo gordas! ¡Oh, qué mamón, güey! Y... Güey, esto es en Durango, güey. Al parecer en Durango sí son bien pesados con eso. Siento que aquí en... Bueno, en Puebla o en Ciudad de México, pues, o sea, como en esta área geográfica, güey. Como que la gente con esa clase de... Los taxistas o los camioneros. Como que ya se sabe que son bien ácidos, güey. Son bien ácidos. Y... Y a la gente como que no le importa demasiado. ...por tener pegada una calcomanía que decía... ¡No subo gordas! ¡No! La muerte en este caso... ¡Pinche generación de cristal! ¡Sí! Y luego dicen... Güey, luego dicen que el boomer es uno a la verga. Esto oscila alrededor de mil pesos. Según informó la subsecretaría. Quien también hizo un llamado a los choferes a abstenerse de incurrir en estas prácticas de discriminación. No... No dice ahí cuánto le van a cobrar. No, ¿verdad? Y la gente que dice... Siento que la gente en el chat le valió madre. Gordas pagan por kilo. El chofer es Tonks. Obviamente a los inspectores no les gustó. Verga. Che Facundo les dio la idea. Es de verga. A ver, es que hay dos cosas, güey. Siento que, o sea, en el fondo, la neta, pues sí está muy mamón, güey. Que traigan los camiones y los transportes públicos, pues he hecho un cagadero con un millón de mensajes, pues que ni alcaza. Así de que... El piolín es la verga y un piolín mamado y Dios no sé qué. Y así la cara de San Judas, así gigante, güey. O sea, como que sí es un... Luego traen sus camiones hechos un cagadero, güey. O sea, siento que ya... Mira, yo creo que si ya vamos a esas, güey. Al chile que le quiten toda la verga. Que los dejen del color que es y ya, güey. Porque luego uno no sabe a dónde... O sea, si es un camión o qué, verga. Y atrás luego el rótulo del candidato así todo gigante y te subes, güey. Y un San Judas, güey. Volteas para atrás. La Santa Muerte, güey. Un pinche... Un dado del Cruz Azul colgando y así. Como que es todo un bazar de cosas, pues. Que, pues, no tienen mucho que ver con un transporte público. Entonces, por ejemplo. Yo siempre he dicho, güey. Que al chile a mí me gusta mucho el transporte público de Guadalajara. O sea, la neta. Gente de Guadalajara. Amigos. Utáles ustedes porque vienen a Guadalajara. Pero se los juro que ustedes tienen del mejor transporte público. Que yo he visto en... Digo, tampoco he ido a tantos lugares. Pero que yo he visto en todos los lugares que he ido de México. Digo, también no he ido a otro país. Pero, de verdad. O sea, ustedes tienen de lo mejorcillo. Se los juro. O sea, como que todos los camiones están modernos, güey. El verga que conduce es un verga serio, güey. Que viene encamisado, güey. Que luego le pone... Tiene una maquinita que te da un tiquetcito. Te hacen bien la parada. No traen música. No traen así. Que echa un cagadero de cosas. No hacen mamadas. No manejan mal. De verdad. Digo, cuando menos en la experiencia que yo he tenido subiéndome a camiones en Guadalajara. Les puedo asegurar que tienen como de lo mejorcillo del país, güey. Se los juro, se los juro. Están muy bien. Y en diferentes zonas. O sea, de verdad. En una zona chida o en una zona no tan chida, pues... Es el mismo camión. Entonces, está bien. Eso lo quita lo divertido a la vida. Bro, es que te lo juro. A veces lo divertido no está tan chido, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando iba a la prepa, güey. Si te tocaba ver de que... De que, no sé. De que... Lo divertido. Entre las cosas divertidas. Que el verga vaya como a pinche 100 kilómetros por hora. Y se vaya frenando. Y la chingada. La neta está culero, güey. O sea, señoras cayéndose. Todas así de... A la verga, güey. Todos ahí haciéndose bola, güey. Un mierdero ahí. Entonces, siento que a veces... No siempre estás dispuesto... No. No siempre estás dispuesto para la experiencia divertida, güey. No siempre estás dispuesto a eso. Digo, hay días en que está cagado y está chistoso. Pero la neta no siempre, güey. O, no sé. A lo mejor te quieres quedar dormido. Y de repente el camionero empieza con... Como que ya vienes bien cansado de la escuela. Y dices, ay, yo creo que voy a relajarme un rato. O digo, no pasa pues. Pero que alguien dijera. Oiga, güey. Voy a leer un libro, ¿no? Voy aquí a hacer unas anotaciones aquí. Una tarea o algo. Y de repente el camionero. Hacia la verga cuando te quieres dormir a la chingada, güey. Valiendo ver. Entonces, no siempre digo... Hay veces en que estará muy cagado. Pero hay veces en que estás que te lleva la puta chingada, güey. Y no quieres... No quieres que te anden mangoneando con música a todo volumen de fondo. A dormir a su pinche casa. No, güey. Vayas a dormir a su pinche casa. Aquí es para echar desmadre, güey. Voy en punto. Oh, shit, güey. No, está muy mamón, güey. Fuck.